Y la Biblia habla de que el hijo que la ama, es el sol, o rica y discurima. Para que no vayan a salir diciendo, a mí me tiene el hermano, porque aquí lo dicen los hermanos. Por mí lo dicen, porque mucha gente tiene este concepto de hablar de los hermanos. Dice Pablo, hermanos, 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 que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, y os prediten en el interior, y os amonestan, pero para amonestar a otros, o para corregir a otros, también es un versículo para él. Y ordenen primero sus casas para que puedan ordenar a mí. Amén. ¿Qué es lo que se refiere? Miren hermanos, yo ando bien atrabialista, y puedo exhortar al que anda, porque anda de camisa a un reporte, y ayer la orden quitando, anda predicando, y dentro de mi ropa tengo un otro mar que va a prender. Ahí sucede también. ¿Por qué una mujer anda camionista de la noche? Ahí anda, no sé, Dios, cuál, de la Argentina que yo soy, anda a la alemana, y la cifra de la ciudad, se acuesta común y común. ¿De qué es eso? Que la camisa, hermanos, si no estamos bien con Dios, sale sobrana. Mi camisa sale sobrana. Amén. La pureza, no tengo blanco, la pureza es fe en el corazón de la mujer. Amén. Es allí donde debemos de controlar este sistema que tenemos, que es una bombita de tiempo, donde empuja para la cabecita y para que la lengua te empuje. Porque con la lengua hablamos de los demás. Amén. Y con la lengua levantamos de los demás. Amén. Y con la lengua asociamos de la bendición de la obra. Por eso decía Pablo, dice hermanos que les manden a la casa a los desabonizantes, diciéndoles, dice que nos damos, hermanos, que por reconstruye a los que trabajan entre vosotros. Bueno, digo, siempre doy gracias a Dios por los que vienen a la verdad y a la vida. Son los que trabajan entre vosotros. Yo la veo de las flores, de las hermanas que planchan la cortina, las claves, las que también las donan, porque hay muchos que donan las cortinas, las reglanos para el Señor, que no se bendiga. Amén. Uno tiene que llorar por eso. Uno tiene que llorar por eso. Hay que repartir a los que yo no uso mascarilla, solo para vivir, porque lo exigna, pero eso soy yo. Eso soy yo, pero no voy a poner como el tío, yo cuando lo tengo para haber comido un carro, algo hace ya tiempo, pero eso no lo pongo en el práctico. Cuando tengo cuatro en la noche y no me quiero levantar al cocinar o a la comida, el marico no deja la mujer ya. Y dijo Pablo, hermanos, que reconozcan, dice, a los que trabajan entre vosotros, que en vez de criticar, y os presiden en el Señor y os amonestan. Si, ¿no? ¿Puedes decir que en el... que siempre es lo que no sabe? ¿Si? Si, ha estado de acuerdo. ¿Papítulo cuatro? ¿Verciculo? Dice una hembra que cambia el último, por este tiempo, que hay en ninguna parte de la Biblia hallado donde diría que Dios ha puesto a su promedio. A ver dónde va a ser el versículo hebreo 3 a 11. Ah, del 12. Ah, gracias. Dice una hembra que cambia el último, por este tiempo, que cambia el último, por este tiempo. Todo el servidor de Dios, la Biblia dice, que se concientice cómo está con Dios, para defender un bien a Dios. Dice, hermanos, si no se siente libre, sabe que no está bien con Dios, tiene que saber cómo está para pasar a la vida. Sí. Y sé por ahí era pastora, pero dijo, ¿eh? Y animales, y nosotros éramos animales, ¿cómo sigamos de Dios? Porque en algún momento no somos animales. La Biblia dice que no sea como el caballo. Él tiene que ser puerto, un calentro para poder ser guiado. Dice, hermanos, nosotros no, porque nos guía a Dios y tenemos los cinco sentidos puertos. Y somos hechos a la femenanza de Dios. Una cosa es guiar la mano y una cosa es guiar un pueblo. Él está como lo que dice que el corralero allá, el corral, porque tiene 25 o 50 vacas que ordeña. Este ya es pastor. Este ya es pastor. Este ya es pastor. Como dice Hebreos 13 dirigentes, donde dice que la Biblia en ninguna parte hay donde le dio el pastor. Hebreos 13 dirigentes dice que retena a nuestros pastores, porque ellos quejan por nuestras almas, donde se han de dar cuenta por nosotros. Me amas, Pedro, le digo, sí, señor. Regresa, otra vez que sí, le digo. Hasta hacer un canisomeno. Que esa patenteada no vea, pero el cariño es anual. A los animales de la grandeza del Señor. Y uno tiene que acostumbrarse a la exhortación, porque muchas veces nosotros cuando viene a una exhortación muy fuerte, sentimos un querrimón en la llave. Porque no nos hay nada, hermano, que en los ejemplos de Dios, a través de una boca, a través de una lengua, a través de una persona, a dónde va a hablar Dios y a los animales a los dios. Y que los tengáis en muchas primas y amor, por causa de su obra, de ver el padre entre vosotros. Ayudándote, aprovechan los paganos. Mañana llego, hermanita, me tiene un par de papalitos, porque voy con hambre de... Y de bueno, los dos. A ella tiene sopita de gallina india, hermano. Que ahí voy. Y lo creo que no va a solo los que lleven el ratito, porque es más poder bueno para colocar y poder. Ya no tiene magrita, no, que te clavo. Y hasta al lado, en una fita de la mano, lo lleva para que no se despierta, porque lo sabemos. Y a mantenerle 16 bocas en el hogar, la quiero pedir. Va a robarle la fruta a la vecina para dar. No dijo que no, uno no puede aceptar, hermano, el matrimonio, el matrimonio, el matrimonio, el matrimonio. Pero voy a ir su que voy a ir para que no pueda llevar toda la familia. Y la pobre hermano, la fiam la fiam. ¿Y a los reyes de la familia ni le quiso mandar comida? Porque hay familia que cuando sabe que usted bota su dinero y que usted reparte comida, ya no le mandan comida. ¿Y quién está debiendo de propiedad? El piringüeño. Ay, oye, hermano, tenga un buen banquete. ¿Sabe que él diga que usted no le da banquete y no le da banquete? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Y ese es el pan de la ropa? Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra de tener paz entre vosotros. Esto es diferente, es de mantener esta palabra, ¿verdad? Mi respeto para el que ha usado un poco, yo te respeto porque yo he usado un poco. Amén. El que le está sirviendo a Dios raramente, yo lo respeto. ¿Verdad? El hermano no recibe religiones ni revelaciones. La primera vez Dios la revela, ¿qué te dice? Dios la recibe, pero aquí es el diablo y yo no le da. Porque Dios no va a ver, da misión. ¿Sabe que Satanás da misión? Da revelación. Y usted puede decir que no, ¿cómo no sirve? Ah, yo le he usado mis testimonios cuando yo estaba en el público más en el aire con los ojos abiertos de ir a las tetetas? Ah, y no era cristiano. ¿Cree que Dios estaba diciendo tanto más que tú se vete nada? Y yo no le doy a las tetetas cuando las leí en el aire. y yo que ignorantemente sabe como pesa uno dice, ah pues Dios quiere que salga y esto se perciba no va a ser pesa también por eso me digo que el diablo tiene visión, tiene revelación y mucha gente se turba pensando ¿sabe qué pasa? ¿cómo está la conciencia de nosotros? ¿estará bien o está mal? media vez la conciencia de nosotros es que como dice el hermano que el alma está corrompida cuando se hacen las cosas malas no, pero mi conciencia dice Pablo y que lo tengáis en mucha estima y amor por tanto es obra de tener paz entre vosotros que no hay vida y confianza hay iglesia en un pueblo de esto por lo tanto amén yo voy a recibir un poco en un pueblo de iglesia en la ciudad lo que yo me voy a contar que el mundo dice la palabra de Dios no andará si viniendo dentro de la congregación sea de donde sea el chambre Si usted lo hable en tu casa, percunte para acá, porque todos somos iglesias. Si lo hagamos ahí en la cronología, percunte para acá, ¿por qué? Porque somos iglesias y aquí nos venimos a reunir a la casa de gobernación, donde dice la palabra del Señor. Ahí no dice la palabra. Y no se corra cuando Dios le suelta, porque aquí la concierna que me dé con un subordón, diciendo, ya de los tres o cuatro años, porque ella no va a la iglesia, mi hermano. No le digo, porque ese hermano muy descaradamente le dice las cosas a Pablo. Imagínate. Acá eso no sabemos, defendemos que el Espíritu Santo es pudrisa. Así es, amén. 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 Así es, amén. Y si usted quiere ser servidor y servidor a Dios, dice, si le tengo un disparo, voy a la obra de Dios, pero que sea un viejo de una sola vida. Nunca van a ver lo que va a tener una maripa de mi mujer, una maripa de mi amigo, una mujer, porque habla de la diacodiza, porque habla de la diacodiza, eso sí habla de la diacodiza, que habla de la diacodiza, que la diacodiza se escribe el flexible, mujer de un solo hombre, de un solo viejo, que no se llama cora, para hablar de mano en mano. Amén. Pero eso ya, pues, ya no se llama el genio, ya no puede, pues, puede ver lo que quiera, y ya no. Dice, no, no somos hijos de Dios. Hay mujeres que hay que encarar con su marido, no, no han nacido la milla, toda la milla de ella, y también el que tiene lleno de vida, es que no se bañen también, porque no la bañan. Es que mucho nieve, en general es para comprar una noción, sin caras o no. No son caras las nociones, hay diacodiza, diacodiza, de tres horas. No son limones. El limón, no está caro, no vale hasta 35 centavos. El limón quita el mal dolor, no se le echan a la comida, no se le echan a la comida, no se le echan a la comida, no se le echan a la comida. Y queremos ser salvos. Por eso es que no es malo, que el que va a ser jugado por Dios, se ha firmado. Dísele, pues, también dijo, por rogar los hermanos, que amoresteis a los bociosos, dice. A los bociosos. Hermana, Dios me bendiga. Sí. Amén, le dijo el abogado. Es que Dios me ha dado un mandamiento para ustedes. Díganme, no, voy a llegar a tu casa, hermano, ahí va a estar. ¿Sí, mamá? ¿Por qué? Ya llegó. Vamos en aceite, mamá. con la comida. Ante la perrita con la piel. Ay, no. Ya viene rechonchón, espera el desayuno. Y lo come cualquier cosa. Bueno, y si fue la Mariana, se quedó para el almuerzo. Y si el caro tiene un marido con foco, algo regular que no sea como el negativo es foco. Sí. Y a ella ya está bien, a ver, está haciendo el equipo de almuerzo. A mí a ella ayuda, la máquina de la cocita, las hermanas, también. Está bien porque te va a ganar el almuerzo, pero después te va a ganar el marido también. La idea de mi madre, yo me voy a llevar esta cuñita de hermano. Tienes los días. Ay, tanto el mío, porque eso va a haber mamá. Mi vergüenza, porque dice, el monte para esa poca. Ay, hermana, yo le envidio por este hombre que usted es tigre. ¡Qué guapo! ¡Qué mangote! Bueno, y se fue viendo la mariana y se quedó con la cena, hermano. Y en su casa, ¿qué no hace nada? No tiene que hacer, no hay que hacer. Tiene limpia su casa, ha barriado su casa, ha trapeado sus cuantos, ha limpiado el barrio, ha sacudido la cocina, ha hecho un encuestazo, se le pega para que no tenga cosas. Le ganó su carterola, ya lavó la ropa, ya planchó su ropa. No, por allá está el barrio y la caja propia no va de nada. No podemos hacer el pueblo de Dios. ¿Vale? No podemos ser hijos de Dios. Porque es el erocioso, el que expasa, metido en los celulares, en llamar a otro, en usar el tiempo a otro. Porque muchas veces la gente llama a las cuatro de la mañana, porque como ellos están en mi vida, están esperando a la demás gente. Hermanos, ¿qué no tenemos por eso? ¿Qué no tenemos, hermanos, sabidurías? Yo estoy en mi vida, pero en el estado de mi vida, le voy a llamar a los mejores trabajos. A los mejores, hermanos, tienen un problema con algún familiar enfermo. Y se prendan para llamar a la luna de la mañana, dos de la mañana. Oye, hermanos, oye, ¿qué pasa? Son los vellucianos mandando mensajes, mandando audio. Oye, hermanos, ya le vendían. Ya han arrojado en la mente, ya no dicen, claro, son periodistas. ¿Cuál es, hermano, cómo le va a decir, hermano? Mira, buenos días. Alguien, que el señor me la le diga. No quiero decir que el señor, hermano. ¿Quieres que le hagan su libro a vos? ¿En mi bonito, hermano? Y a parte de eso, pues hasta con video, oye, video llamada. Ahí sale la cara, o sea, hermano. Y sale con los mojitos, como que hombre está abajo. Y sale con la carita bien rompita. Es la chota que tenía fuera. El que vive solo jugando. El que vive solamente mensajeando, el que vive solamente mandando mensajes, mandando un montón de cosas, visitando una hermana, visitando un hermano, visitando otra hermana, que está bien que me hiciste lugar, espero que el converso. Amén. Y no de nosotros mismos, no de nosotros mismos, hermano. Y nosotros estamos aquí a los de la palabra. Yo no puedo ir a matrizitar a otro hermano, ni otra hermana, porque ya está ganada para Cristo la misma palabra que nos ganemos al enemigo, dice que es el que no acepta a Cristo. Y dice, todo el que no acepta a Cristo es el enemigo de Cristo y es el enemigo también de nosotros. ¿Por qué? Porque no está a favor de nosotros, ¿sabes por qué? Porque en el mundo estamos perdiendo, practicamos las cosas del mundo, por eso no nos viene del mundo. Por eso no nos quiere ver afuera, porque usted ya no anda borracho, ya no anda borracha, porque hay que borracho. No hubiera miedo a Cristo. Por eso el mundo ya no nos quiere, ya no nos aprecia, ya no están con nosotros, ya no son nuestras amigas, ya no son nuestros amigos, se vuelven sus enemigos. ¿Por qué? Porque ya no andamos desgraciadamente como lo entendamos en el mundo. Hoy somos hijos de un reino. Amén. Mucha gente le gusta dar de casa a la casa. Y eso también es lo que es, estos pasos de paz, de estos tiempos también, se han dado la tarea de, a pagar de casa en casa, porque el niño. La buena mañana llega, yo nada más tiempo, trabajaba, preguntaba acá, porque dice que hay que entrar. y a veces van a encontrar con un hombre celoso de la mujer, porque a veces, aunque sean limpiar los hombres, son celosos. Ahora hay una vez, por la más sobre la mujer. que me acuerda, un varón que siempre le doy en el tribú, que iba a predicar, a hacer el culto a la casa de una hermana. Y Dios me reveló que ya no fuera, pero hasta allí, no me dio más. Yo le dije a la hermana, ya no vamos a ir a la culpa, la hermana no se acuerda, y Dios me reveló que no fuera. Pero uno de los que iba conmigo, de eso que te quiera, que te quiera, en el pecho, que a lo mejor no sigo mandado por Dios, pero como es para el tema y es, ah, usted ya lo veis, yo sí voy a ir hermano. Ah, pues vaya atrás. Cuando supe, y el grado, se le puso. Y le dijo el marido, el hombre, al hermano que venía anteriormente, el que ha venido hoy, no lo acepto aquí en mi casa, porque no lo puedo ni ver. No, no lo pude, no lo pude, no lo pude. Y sale, sale, oye, el hombre, y el hombre, y el hombre enviado por Dios, en el nombre de Jesús, te detengo de morir. No para eso le damos, en el nombre de Jesús, te detengo de morir. No lo hay conmigo. Estoy cubierto con la sangre de Dios. Amén. Y era caído, y caído de rodillas, arrepentido, por Dios. Amén. Pero no había sido enviado por Dios. Era su perfil. Era su perfil. Y uno, hermano, no tiene que ser guiado por su pensamiento, sino cuando Dios lo quiera. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, es decir, por el Dios. Amén. El mismo Espíritu dice que hará testimonio a nosotros. Miren, hermano, si Satanás conoce también la mente de Dios, hermano, ¿no? 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 Así como Dios conoce lo suyo, dice que el pastor conoce su bobea, y la mujer a su pastor, pero Satanás también conoce la mente de Dios. Porque la persona cuando se demone, el mismo diablo le dice, mira, vos no me podés dejar por ahí. ¿Qué es lo que viene? Dos estales a Satanás. ¿Quién le ha tenido un diablo a venir? Terminamos. También nos rogamos, hijos hermanos, que aconestén a los ociosos, y que aconestén a los de poco ánimo, dice. Aquello, ¿verdad? Por locioso, por loco ánimo también. Aquí no hay, eso viene el lunes, la nobelía. La nobelía, y falta más de la nobelía. 60 años viene, pero cuando mira, hermanos, aquí hay un hombre que sale musculosos ahí, que malgazos. Así es la nobelía. ¡Qué papacito! Bien, alucinada por el hombre que sale. ¡Qué guapo es ese hombre, guapote! ¡Qué cristiana servió! Yo le he dado a un testimonio de una hembra que conocí, salió todavía, pero ya, no voy a hablar de una mujer, pero yo, hombre, cambiaba. Servidora del tablero. Cuando yo entré, hermanos, y me paría la puerta, ni se fijó que ahí estaba parada, estaba. Pero estaba ahí, y la pierda la mujer. Y yo paraba la mujer. Y yo no sé por qué se tocaba aquí, yo era adoptado. ¿Qué? Y de repente se le hizo una celebración de alegría, como que cuando ven a meter guantes a los equipos de fútbol, que hasta se caen de la silla, o de los billones. y se vea la muerte, y se y se para, y se cae, y se le repara, y se le repara, Y se le repara, no se le repara. Y él se paró, y yo le hecía así, y llorando. Y cuando me dijo, ¿qué le pasó? Para mí, yo estaba viendo mi novela y Dios pensé que iba a matar no sé qué pero Dios me ayudó Dios me ayudó por matar unos hijos del diablo de eso de la fe de Jesús estaban viendo todos sus hermanos todos eran cristianos en su casa predicaban las palabras creía en mujeres y creía en la vida porque es como mi libro grande y llega el último el que venía del proceso y del mercado de comprar y el trono y como va le dijo mi arte le dijo el uno al otro va remando en paz y el otro y el otro el que va a llegar cuando me llevo así ah pero Dios me ha dicho que van a perder dos a uno entonces el día estaba jugando con el otro con el cuerpo el otro equipo que entraba por el bar para que el franco y el santo juguete no entonces la voz la voz de Dios le va a ganar la voz de Dios me dijo hoy que venía el franco pero Dios no va a hacer mirá la voz de Dios y esa tontera esa emoción en vez de estar orando dando las pruebas económicamente porque a veces no no digo ¿Por qué? ¿Por qué no creen eso grande? Ah, no hay que morir, pero tal, como digo, todo el idiota, ¿verdad? Viendo lo que no me importa. Como aquellos que ven pornografía, hermanos, igual, es emociosidad. Aquel que ve mujeres desnudas y aburres, toma, hermanos, el video de la ticardía que está practicando con una persona. Mucho cuidado con eso, hermano, que la pobrecita no se va a encontrar con un pagano lejos. Y en las acuestas, ahí un lado pone, hermano, el celular para estar tomando videos y luego esto, si te da cuenta, se los mandan a los amigos para que te den cuenta de lo que han hecho con esto, pobre mujer. ¿Hasta ir por el libro del problema? Dice que el hombre se cuesta con la mujer o se gana con la mujer y luego después su boca se lleva de cascato, dice. ¿Qué habla de la pobre mujer? ¿Habla de la pobre mujer? ¿Por qué su madre no dice nada? ¿Qué tal o la chinta que, ay, qué guapo, oye, solamente como que habla, hermano, ni bonito, se ven conchores con las patas bien secas en la boca y los cuerpos como que son barrigas, pero los ven guachos con bermudas, con chores, y las patas de frente son gachos de hondilla. Y los ven guachos con las mujeres. Miren cómo es la chiquita de ver una mujer que se enamora de ver un hombre que usa adentro en oreja. Miren, mitad sol y mitad luna. La Biblia dice que no es barriga. Varones en las iglesias con el pelo largo y hasta con coles machos en los ministerios. No han leído lo que dice la Biblia, el padre, el suerte, dice que honroso es dejar de crecer el cabello de la mujer y de honroso es dejar de crecer el cabello de los hombres. Hay una de las mariquitas, hermano, con colitas aquí. O sea, ya me lo digan, hermanito, y hasta de prevención, hermano. Dice que no le podemos disminuir ni aumentar la palabra que está escrita en este libro porque si no Dios nos va a unar en este libro de la vida. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia 4. No le podemos aumentar ni disminuir a la palabra que está escrita en este libro. El hombre ocioso, hermano, mire. ¡Ay, es el que canta la iglesia! ¡Ay, es que toca el teclado! Con unos pantalones, hermano, que como que son chorritos de comida. Como que son patas de familia. ¡Ay, no! Pintura al cuerpo de mí, bien macho, bien macho, y las patitas como que son patas de majo. ¡Ay, es que toca el teclado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, es que toca el teclado! Dice que en la iglesia Normalmente Y andar Diciendo Diciendo que somos Y sale que somos cristianos Dice Primero Dios es santo Amén Es como una mujer que predica Y se ha costado con una maripa Maripa, maripa y está Son demonios Son disfrazados Como ángel de luz Estos demonios Son como demonios disfrazados Como ángel de luz Cualquiera Ay, de como brinca Como anza Si hasta lengua Tiene Si todos tenemos lengua Amén Mucho cuidado Con estas astucias Que Satanás Hoy está Metiendo en los canales Yo tengo entendido Que tenemos un Dios celoso Dice Que nos ceda a nosotros Dice Que nos ama tanto Dios Que cuando nosotros Hacemos las cosas malas El adulterio La comunicación Y todos los bisexuales Que se echan Con varones Y él No tiene escapatoria Ni el adultero Dice Ni el afeminado No tiene escapatoria De ir a parar A un lado Y entonces ¿Quién se irá a salvar? Ahí está la eterna El que persevere Hasta el fin Él te será salvo ¿Quién perseverará mi santidad con Dios porque mi santidad no es la misma no podemos entrar al reino del cielo sin manchas y sin agujas y si no no vamos a quedar dice para terminar dice que sospecaña a los débiles que seas paciente para con todo ¿qué piensas? mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes de seguir siempre en lo bueno, unos para con otros y para con todos testimonio si ella habló de mí le dio una perdón ni le hubiera tenido perdón por algo algo le contaron de mí algo que yo vi mi lamenta tierra crees que es el quinto y tal no nos desbocamos pero todos tenemos quinto y tal bueno primero de noche llega a la casa y viene a la buena samaritan y no quiero que te vaya a molestar no lo vayas a contar no lo vayas a decir dice el hermano quito que usted mucho come dice el hermano quito que usted está gordita pura no seca y a suro macarron y a suro macarron a eso le dijo ¿usted cree que va a decir que va a decir que le importa que tiene que ver que tiene que ver vamos a hablar de una sociedad fuerte algo que es un ejemplo porque la gente por eso no va a llegar pero por otra cosa que le va a poner motociclo a la gente y la coláfora va a dar mi mano a la plástica que ha soltado así yo estoy hablando de una comparación de un ejemplo que yo diga es que yo no yo que esta hermana está conmigo la cura no seca es un ejemplo de que yo le ve ayer le dije que no tiene que pedir perdón si el hermano que ha ofendido ve y pide perdón y cuantas veces digo el uno 70 de esos tiempos hay que pedir perdón y es donde está el cristiano verdadero que no se lleva con Lucía no se lleva con la familia no se lleva con la familia no se lleva con su parieta no se lleva con su mamá no se lleva con su papá no se lleva con su izquierdo no se lleva con la nuera y en fin que ¿a dónde este testimonio de nosotros bueno claro una vez la Biblia dice el tabio el malice pata usted pide perdón y no quisiera pero usted suponía que queda liberado usted queda liberado cuando usted se declare y dice mire perdón pero que sea de corazón porque cuando es de corazón no queda ni móvil en el corazón cuando uno pide perdón de corazón no queda dica en el corazón ni nunca ni camote todos que arrancan Dios es liberado salió con su compromiso y está bien con Dios porque no se refugna el hermano que le juega las ovejas y maría haciendo la pacha pero no tiene el mal y dice que el 16 está siempre gozoso por haber dicho que el hermano de la iglesia no está para estar con su cubo y está ir gozándose y ser contento las cosas alegres una broma uno lo agarra con broma una cosa que se lo tiene como si uno lo agarra con un pasajero y si una hermana dice ay hermano usted ni cambie aquí cambie de lugar sin odio sin rencor sin reclamo porque entonces peleamos hasta por lo nacido muchas veces han dado casos que han peleado por la silla hay que este es mi puesto y eso dice el mercado que es el cuerpo allá se me lee por el cuerpo porque una vista para ahí vaya con el chile dos tomates las de moya le dije me viene de otro me viene aquí me pongo yo le dije hacia que otro la viejo y todavía y acercado veíamos por el puente si donde se para todo y le va a pegar y aquí no es una necesidad cambiando porque los mil debe de ser cario y al activo lo ve del viejo dios por eso le está a Dios cambiando y dejando todas las acrimancias que Satanás le pone y como mucho le digo que a veces pues el broma en broma le pega patada hasta su marido de broma en broma empuja su boca de broma en broma de repente palmada de la de la palmada de cielo porque la madre está como que curro no lo me otro que hay que va a ver más atrás todo da Amén. 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 Dice que para terminar. Dicen. No apagueza de. Perdón. Está siempre gozoso. Horace y cesar. Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. No apalece al Espíritu, ¿cómo se puede apagar el Espíritu de Dios? O completar el Espíritu, es igual. Dice que cuando hay gali por tiendas, no mueran los Espíritus. Con solo burburar el Espíritu se complica, con solo burburar el Espíritu se complica. Con espeños de iras. Y alguna vez uno dice, bueno, si se cumple lo que yo hago, es porque Dios está con nosotros. Muchos de los otros somos libres en la plaza y decir, no, si yo, si me asisto, me va a tomar un carro y se detuvo, gracias a Dios. Pero así me llegó, sin darme cuenta, Dios me dio su mano. Mucho de Dios, Dios me dio su mano. Dice que, no me ofrecié las profecías. Lea de esto, hermanos, bien su nombre. ¿Qué es lo que está hablando, hermanos? ¿Cómo no sientes que hay iglesia que no crean que hay profecías? ¿Tan tercos son que leen la Biblia a su manera o no quieren que Dios llegue y lo desnude en la forma de vida que están llevando de la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Yo, como si no hay, Llego allí, fue el malo bien, bien presentable porque el agua que es para predicar su forma, su falta, sus pastos. alguna vez se tocaba porque no lo veía bien como un pinguinito un gordo que venía una breta de paco pero bien para lo que porque era un obvio que enamoraba una de las hermanas y me decía a mi la hermana ay hermana me dice gloria a Dios me dice que ahora vive y que va a predicar usted y que la hermana es obvio de verdad pero viera que le presentaron ya lo va a conocer pues yo no lo conocí ay bien el recano se iba pagando a la misma camioneta que tenían recalabra porque el seba de hoy amado sigue respeto hay librillas como nosotros porque aquí va a ir y oramos por la gente y oramos por la gente y oramos por la gente y oramos cuando les propensaba y les ponía la mano digo después que cuando se va a mover se llama uno día el otro as범ro si van a decir uno de no y otro de no pero ahí yo lo atendía amablemente por lo que riego nos ha visitado el hermanito Cristo el Señor va a llegar a mano el Señor va a llegar a mano si estoy bendecido por Dios pero no tembló la divertida yo solo me dejé la vida y lo viviendo vestidito hay dos cosas usted puede ver tu cuadro en la casa vestido de mujer que es perigulero con la mujer ah pues no ¿qué quiere decir el Señor? me habla ya te dijeron como se llama este no Señor no ha preguntado su nombre pues me habla se llama la mano a un copio o sin copio que después se vuelve y para ay Señor y la mujer dice que es bien obvio esa es la máscara que yo he puesto para que lo le diga Señor y mire hermano y lo llamo aparte de debajo de un paro venga para acá hermanito y lo amaba a lo que me ha recibido dice bien que usted es malita usted es un día que le busca a la mujer usted le busca a los hombres y usted se cuesta con el que toca el teclado que el joven me está tocando el teclado del marido que se tiene ay hermano no me voy a contar a la incidencia hay libertad y el demonio de bien mire hermano y como uno va a engañar las cosas de Dios hermano si Dios me ordena lo que es bueno hermano si yo siempre yo la lloración donde estoy ellos tocados el día lo predicó le dijo vergüenza después dijo Dios oren por el pastor que tiene aquí gente se está contando con el ay hermano si al joven se le cayó la cara si Dios no la recó y se la pongo se le cayó la cara del cuerpo el no volvió a ver para ningún lado solo se gachó se le cayó nervioso terminaba y el ratito se fue el marido del pastor del iglesia ya para terminar si no puede una vez con eso ahora voy a ir con eso yo todavía tenía la plantaduría que teníamos el barul trajo unas cortinas de la iglesia de donde pastoreaba estamos hablando de un joven de un pueblo bastante grande con una iglesia bien formada y en domina aparte de eso ya me había dicho una mujer que era bajo de la congregación me dijo hermano me dijo mi pastor me dijo es una belleza con Dios porque bien usado por el Señor y estamos agradecidos por Dios por darnos un profeta como él me dijo y que yo lo destino mucho pero es un pastor es marítimo pero es un encuentro con el venido y está acostado con el el Señor lo reprenda el Señor lo reprenda me dijo hombre es hombre para hombre hasta mierda no no sé pero yo yo siento que no te digo yo no voy a ir cristiano pero también nunca me he podido engañar el diablo mire hermano sin saber ah le dije yo así mire ten el cuidado de usted no tiene engañado de la iglesia usted misma no vaya porque este es la primera que llega lo vaya acostado con un balón de libertad y el hecho lo voy acostado y el siguiente día en el otro claro como ya en el mundo se cobró bien y como dice que hermanita también que pasará yo no he sido un hijo de Dios que le ha dicho ay yo te voy a decir por no me digo mire que me encuentro hermano no he llorado de mi pastora no hay otro hombre chulo me mire si es porque no te entero todo es un lindo vaso de ay Dios cual y el que ya está y se cautelizaba su conciencia recibe lo malo se declara sale por el dicho sale del closet marco no se declaró marido y cuánta gente oía las alabanzas de marco hasta cantan otros igual que él le gustan las alabanzas de marco huyga huyga dice que examinarlo todo y retenerlo bueno que pude hacer también que ni no ponga prueba en una sofocilla eso sí porque a mí me promovieron así y sabe cómo me dijo después de la promocilla que yo sabía que no era verdad te callaste de probé de pasaste el examen porque no morbraste porque lo mal es morbrar no morbraste ya pagaste el examen por eso es que aquí ya no me engaño lo pasa entonces yo le diría una mujer gordita bien algo como su chica desde que fue la iglesia ten hermano pico ahora por el de que es que es que de que no es santo es sábado 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 Hay gente que hasta ahorita en las grabanzas, en la televisión, dice que hasta el grupo dice, ¿cómo se va a ver qué? Que se abre el cumbre, ¿por qué? Y va a ver eso, la muchacha. Ahora, ¿por qué usted vengo? Me dijo, ¿y qué es el que ellos son cristianos? ¿Qué no es usted, hermano? No, no soy yo, yo soy otro rato de hermano. Ah, entonces, ¿y él no está? ¿Cómo no? No, 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 no. Diga que usted es el hermano Pinto. Ahora, ¿por qué usted vengo? Bueno, ¿qué es el hermano Pinto? ¡Sham! 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 ¡Vaya! Dice el santo que el viaje se va para el Estado de México, el viaje se va para el Estado de México, porque Dios le va a presentar y le va a poner el canto y se va a dar un pueblo más grande todavía del que hay, y preparante, porque día en día en día se ve y va a poner caso en el canón que yo te voy a dar. Si el masito le da más caso, pero en cuanto yo, porque... Ah, pues, y salgo yo después de ahí y le digo, dile, ¿viste a mí? Que Dios me perdone porque no lo han recibido, porque es Lucila y no recibía algo, pero sí, yo... Yo, en usted, veo dos cosas, veo un hombre y una mujer en usted, y eso es que ahora sí, usted es Marimacha. Y ya me lo digas. Marimacha era Lucleville. Y le había gustado el canto en el ámbito de la casa. Y por allá la estaba esperando la amante, y allá por su piso, y eso era una patrón. Mira, este patrón general, es que él es poliagrante, ¿verdad? Él vino a un paroquio paramédico y quería el reviento, oye, yo, que se lo regalaba. Venía a Nicaragua y le dije, ah, Miguel, al barco de Norte. Ay, de Dios mío, mi trabajo, mis cinco, de primera vez, de bajo a mía, después a diez dólares, después a tres, cinco, después a cinco, después a un dólar. Mira, con dólares que quedó. Si no tengo nada, tengo una hora, regaléme la cuenta de ti. Pero, como bien, hermano, nosotros, con la duración, no hemos bajado por minutos, somos hijos de Dios. Amén. 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 Terminamos. Se dice que se aspeca de toda especie de mal, y el mismo Dios de facto santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reflexivo, para la vida del huerto. Se dio para la vida, en la ordenanza de Cristo, y él es el que los llama, el cual también lo hará. para que aprendamos, hermano, y aprendamos, que no nos engañe el día, nos pareja un buen colaboración, y que Dios nos bendiga. Amén. 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 Amén.